¿Cómo evitaré enamorarme así? Dicen que debes esperar Pero otra vez muero de amor por ti ¿Cómo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si otra vez muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Solo pienso en ti Y otra vez muero de amor por ti Dicen que debes esperar Porque otra vez muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Ven a mí, vivo para ti Y otra vez muero de amor por ti Ven a mí, vivo para ti Y otra vez muero de amor por ti Y otra vez muero de amor Muero de amor por ti Como un río va hacia el mar ¿Cómo evitaré enamorarme así? Como un río va hacia el mar Imposible no morir de amor por ti Como un río va hacia el mar ¿Cómo evitaré enamorarme así? Como un río va hacia el mar Imposible no morir de amor por ti